La Luz Despertándome a tu lado, tenerte así me he salvado De ese camino fugaz que se aleja en el pasado Hemos vencido en las batallas de palabras amargas Con las armas del amor al amor Hemos cruzado los desiertos de mil reproches muertos Con el agua de nuestra esperanza Juntos entre tú y yo, de cal y arena Entre los dos llenando nuestra luna nueva Entre tú y yo, sabia ligera Entre los dos naciendo cada primavera Alumbra la mañana, el mundo en la habitación Y mi vida entre tus brazos, tus ojos mar en calma Son el agua en el que yo, me desnudo en tu regal Hemos vencido en las batallas de palabras amargas Con las armas del amor al amor Hemos cruzado los desiertos de mil reproches muertos Con el agua de nuestra esperanza Entre tú y yo, de cal y arena Entre los dos llenando nuestra luna nueva Entre tú y yo, sabia ligera Entre los dos naciendo cada primavera Hemos cruzado los desiertos de mil reproches muertos Con el agua de nuestra esperanza Entre tú y yo, de cal y arena Entre los dos llenando nuestra luna nueva Entre tú y yo, sabia ligera Entre los dos naciendo cada primavera Entre tú y yo, de cal y arena Entre los dos llenando nuestra luna nueva Entre tú y yo, sabía ligera Entre los dos naciendo cada primavera Gracias por ver el día Gracias por ver el día ¡Gracias!